Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que ya mencioné en la comunidad del canal y que me parecía interesante y que me lo han pedido mucho y que vamos a tener bastante tiempo para hacer esto porque originalmente yo pensaba que tenía hasta el 26 de abril para hablar de estos temas legales porque ahí sería el plebiscito pero al parecer se va a correr el plebiscito constitucional hacia octubre al menos tal vez posterior dependiendo de cómo se desarrolla la situación del coronavirus así que hay más tiempo para hacer este tipo de videos y por lo tanto el día de hoy voy a hablarles un poco sobre el agua si es que el agua es privada o no, les hago un pequeño adelanto no es privada, es un bien nacional de uso público pero les voy a explicar qué es eso y cuál es un poco la historia del agua en Chile y qué es lo que significa en comparación con otros países y lo que voy a intentar hacer en este tipo de videos es hacer una explicación lo más rápido posible hacerlo corto, fácil de entender dentro de lo posible y también les pido que si hay algún tema que les interesa de materia legal sobre el tema constitucional probablemente el siguiente tema sea que es el Estado subsidiar y explicarlo pero si hay algún tema en específico que a ustedes les parezca interesante y que les gustaría que hiciera abajo en los comentarios anoten un poco quién les gustaría que hablara de materia legal habiendo dicho eso creo que comencemos hablando de el agua el agua se habla mucho en Chile y ha sido un discurso que se ha empujado bastante por la izquierda y que la derecha no ha sabido rebatir tal vez por falta de conocimiento legal y historia legal en Chile de que el agua en Chile es privada y es el único país en el mundo en que es privada y eso es mentira en dos sentidos lamentablemente no vemos muchos países en el mundo donde el agua sea realmente privada en el mundo en gran mayoría era así antes del siglo XVIII e históricamente desde la edad media hasta el siglo XVIII aproximadamente esa era la norma y antes de eso durante el periodo occidental del imperio romano porque hay una inspiración muy fuerte del derecho romano dentro de la normativa occidental excepto en el mundo anglosajón no, tampoco el agua era privada porque para el derecho romano había cosas que eran comunes a todos los hombres y no podían tener justamente propiedad sobre ellas y una de ellas era el agua el derecho germánico que influyó al derecho podríamos decir entre mezcla de romano, germánico y otras influencias de la edad media sí creyó en la propiedad sobre el agua y pasó a ser propiedad de los monarcas y posteriormente se permitió a los propietarios locales como granjeros o señores pequeños tener propiedad también sobre el agua y eso fue un sistema que se implementó por las leyes españolas aquí en el continente americano y que aplicó hasta que hubo las legislaciones republicanas como es la emisión del primer código civil a mediados del siglo XIX pero a partir de mediados del siglo XIX el agua se elimina por completo la idea de propiedad privada sobre el agua y pasa a ser un sistema que es un bien nacional de uso público y ustedes se preguntarán ¿eso se aplica todavía? ¿que el agua sea estatal? porque eso significa, vamos a ver la definición y la verdad es que sí actualmente el agua se encuentra regulada en el código de aguas que es la normativa que les voy a buscar abajo en la descripción y que ahora pueden ver en pantalla en su artículo quinto que dice lo siguiente las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones del presente código ¿y qué es un bien nacional de uso público? que ustedes podrán decir ok, el agua regula esto como un bien nacional de uso público pero ¿dónde está definido qué es un bien nacional de uso público? y eso está definido en nuestro código civil que es de mediados del siglo XIX en su artículo 589 que dice lo siguiente y ahí se los muestro en pantalla para que lo hayan visto momentáneamente pero yo aquí tengo el gusto de poder mostrarles también el código civil que tengo aquí porque yo estudio derecho y en su artículo 589 dice lo siguiente se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación como el de calles, plazas, puentes y caminos el mar adyacente y sus playas se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos los bienes nacionales cuyo uso no pertenecen generalmente a los habitantes se llaman bienes del estado o bienes fiscales entonces ¿qué ocurre con eso? que vemos primero que el agua se define como un bien nacional de uso público y aquí vemos la definición de un bien nacional de uso público en la práctica entonces se entiende que pertenece a la nación toda y aunque uno podría decir bueno todos tienen derecho a usarlo en realidad eso significa que pertenece al estado la propiedad del estado pero como es el caso del agua se permite que uno pueda gozar de ese bien nacional de uso público es decir lo puedes usar de acuerdo a los permisos que te da el estado pero la propiedad desde mediados del siglo XIX el agua es estatal y eso ocurre del ejemplo que menciona incluso el artículo con otras cosas que son más conocidas por ejemplo las playas todos más o menos saben que es ilegal tener playas privadas y en Chile todas las playas pertenecen al estado y por eso se dice que los pueden usar entre comillas todos y eso ya lo tienen más bien entendido en el agua ocurre realmente lo mismo pero aquí existe lo que se llama los derechos de uso al igual que en la mayoría de los países ¿qué significa esto? que tú no eres dueño del agua y no puedes vender la propiedad del agua eso corresponde al estado y el estado le asigna a distintas personas o a distintas propiedades derechos de uso sobre el agua y esos derechos de uso pueden ser distintos ¿qué significa esto? tal vez tú tienes derecho a usar una cierta cantidad de agua tal vez en ciertas horas del día tal vez dentro de tu derecho de agua está el permitirle a gente de alrededor permitir usar el agua que está justamente en tu propiedad pero que no es tuyo ese cauce de agua pasa lo mismo con los ríos y muchas veces esto está asociado a lo que se llama servidumbres en el derecho que son cargas que ocurren sobre una propiedad que tiene que tener el propietario y que tiene que cumplirlas porque son previas a su adquisición entonces ¿qué ocurre con esto? que muchas de las cosas que ocurren actualmente requieren este tipo de sistema porque lo contrario no podría existir el sistema agrícola por ejemplo si usted digamos tiene una plantación de algo o usted tiene animales que necesitan tomar agua usted necesita acceso al agua y por lo mismo usted tiene que tener un derecho al uso del agua lamentablemente las personas no tienen propiedad sobre eso y no pueden venderlo, no pueden comprar, no pueden llegar a acuerdos depende del estado y eso ha generado ciertos problemas y también lo que vemos muchas veces es que se quejan personas del uso en el norte de Chile del agua para mineras o de grupos empresariales que tal vez tienen el uso industrial del agua no es porque esas empresas hayan comprado un derecho de agua sino porque el estado se los asignó entonces al final todas estas asignaciones son legales dependen del mundo político y no de las mismas personas porque si hubiera propiedad sobre el agua como a mí me gustaría en un sistema privado los que son habitantes de una zona serían propietarios sobre lo que está allí entonces digamos en el norte con el agua ahí que ocurre con las mineras en un sistema privado y como era originalmente durante el periodo español los habitantes de la zona tenían propiedad sobre el agua entonces si se quería instalar una empresa bueno en esa época no podremos poner las mismas categorías pero si siguiera ese sistema si se quisiera instalar una empresa en ese lugar digamos una minera en el norte de Chile tendría que contener el permiso de los habitantes locales y tendría que negociar con la población local para hacerlo probablemente ofreciéndoles beneficios económicos diciéndoles que no va a gastar todo el agua y probablemente va a usar un porcentaje etcétera pero eso no ocurre actualmente porque tienen que negociar con el estado y al negociar con el estado como el estado es propietario al estado le puede dar un poco igual puede ser irrelevante para ellos lo que ocurra con la población local de una zona porque finalmente solo la corporación que llegue al acuerdo tiene que convencer a unos cuantos políticos que se van a guiar por otros parámetros que la prosperidad local de una pequeña zona del país con tal de obtener ya sea beneficio propio o un beneficio político que tal vez sea a nivel macro pero que perjudique a la zona local entonces no hay propiedad privada en Chile lo único que tenemos son derechos de uso entonces tú permites usar hay uso y goce pero no disposición y la propiedad privada solo se tiene cuando hay uso, goce y disposición de alguna cosa entonces eso es lo que ocurre básicamente con el agua podríamos andar más con el detalle histórico y tal vez si quieren podemos hacer un video específico de eso de cómo ha funcionado el agua históricamente la comparación del sistema en el derecho romano hay derechos orientales también que tienen una clasificación distinta en el derecho islámico también tiene otra clasificación en el derecho podríamos decir germánico que proviene de Alemania pero en la época prerromana y durante el periodo romano que después se mezcló con el derecho romano y generó este derecho vulgar como se le llamaba que es una corrupción y una mezcla de distintos derechos ahí también existía la propiedad privada del agua y algo que era después de los monarcas que era la propiedad del monarca sobre el agua al nivel del reino y la organización que después se empezó a aplicar desde el periodo republicano pero en Chile desde que tenemos república en realidad nunca ha habido un sistema de agua privado desde que se empezó a regular el tema y no aplicaron leyes españolas el agua ha sido siempre estatal y digamos que el sistema que hay es intermedio no es perfecto realmente no lo encuentro una maravilla pero si hay control estatal completo del agua eso significaría que los agricultores locales que tienen derecho de uso de estas aguas y la actividad económica que se da no podría desarrollarse y por lo tanto el estado tendría que tener control directo sobre eso y eso implicaría que todo el sistema agrícola, ganadero en realidad toda actividad económica que requiera agua tendría que ser realizada por el estado y a nivel mundial solo existen unos cuantos países que hacen eso en los que se puede encontrar Cuba Corea del Norte Nepal hace poco porque salió electo el partido comunista y ahora tiene 85% de todos los cargos electos miren que coincidencia y sistemas de ese tipo porque incluso los chinos tienen este mismo sistema de bien nacional de uso público que toda la propiedad estatal y en el nivel mundial en general es así pero se permite el uso y goce con derechos de uso para distintas personas y si existen empresas organizaciones agrícolas ganaderas que pueden hacer su labor y en realidad en Europa este sistema también se aplica Chile copió mucho la legislación francesa y alemana para este tipo de temas cuando organizó su código civil y a lo largo del tiempo eso se ha seguido aplicando así que cuando les digan que el agua es privada en Chile díganle que es mentira está regulado justamente en el código de aguas en su artículo 5 es bien nacional de uso público la definición de bien nacional de uso público está en el artículo 589 y en la práctica significa que la propiedad del agua en Chile es del estado nunca ha sido de privado lamentablemente y lo que hay es un derecho de uso y al final el estado decide por sus políticos a quién le permite utilizar esa agua no 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 Gracias por ver el video.